Bueno muchachos, este es un saludo para felicitarlos por los 10 años de tanto trabajo y esfuerzo que culminan en este show tan lindo que están dando. Para mí es un placer haber participado, muchas gracias por la invitación y que sigan muchísimos discos más, muchísimos años más de música y bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar yo en el cine. Un beso nuevo. Gracias, gracias de corazón. Hoy estamos acá porque ustedes están ahí, realmente. Gracias, el fuerte aplauso para todos ustedes. Ahora sí quiero pedir un fuerte aplauso para una gran cantante, gran amiga, Ivonne Guzmán. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, feliz cumpleaños. Buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo, Dios!